Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. ¡Comenzamos! Amigos, muchísimas gracias por andar por acá en un episodio más. Antes de comenzar el podcast, quiero recordarles que lo pueden ver en YouTube y en Spotify, para que no se pierdan ningún detalle. Y en esta ocasión tengo un invitado muy, muy, muy especial. Mi compa Adán Reyes de Tomando la Parrilla. ¡No te oigo, traes tenis! ¿Qué tanza, carnal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, güey? Todo bien, todo bien aquí. Ya era hora. Ya era hora, güey. Estaba muy encantado el tiro. ¿Cuánto tiempo hablando, güey? Como unos... ¿Seis meses más o menos? Más o menos. Sí, ¿verdad? Más pero te la llevas en friega, pues. Y tú, el toñito. Y el toñito, güey. Pero ahí andamos, aquí estamos, con mucho gusto de visitarte y pues... Mucho trabajo, ¿no? Vamos a echar mi toque. Mucho trabajo, gracias a Dios. Y ahí vamos, pues, haciendo lo que nos gusta, pues, ya. Serían fregaderas no chambearle. Ah, güey. Carnal, ¿cuántos años tienes, güey? Tengo 43 años. 43 años, güey. 43. Y dedicándote a las redes sociales, güey. Dedicándome a las redes sociales, tengo... Fíjate, bien, 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 desde la pandemia. Como todo el mundo. Eres de los pocos, yo creo, digo, de tu edad o de tu generación, que se unen al talento de esto, ¿no? De lo nuevo, güey. O sea, me estás diciendo viejo. Sí, ya me te sigo. Oye, fíjate que... Tengo que llegar yo bien, güey. Oye, fíjate que... La verdad, no sé si sea poco o de los muchos. Me he concentrado mucho en mi chamba. Trato de unir, pues, me gusta mucho todo este rollo de producción, del cine, música, teatro, todo lo visual. Y ahorita, esta oportunidad, me dedicaba antes, estuve más concentrado en lo que son los talleres de asado, banquetes y todo ese tipo de cosas. Y en la pandemia que nos cerraron a todos, ya había tenido experiencia y la inquietud de hacer videos, porque este rollo ya venía en mi ramo, que era, pues, la cocina, la outdoor, la parrilla, todo ese rollo. Pero, ya traía un auge. Nada más que no, por el otro trabajo, que estaba más dando cursos cada semana y haciendo comida y todo, trabajando en ese tipo de cosas, pues, no me daba chance de invertirle tanto tiempo a las grabaciones y todo eso. Entonces, en la pandemia, pues, nos encerraron y con lo inquietos que somos, pues, empezamos a producir un poquito más. Y ahorita se voltearon las cosas, gracias a Dios. Entonces, ya no tengo chance de andar haciendo tantos eventos y tantas cosas, ¿no? Hago pocos eventos, pero ¿a qué andaba? ¿Eras tú solo en los banquetes? Pues, no, no, contratábamos personas. Ok. Que seguimos siendo fuente de empleo para más personas, por el staff y el equipo de Domando la Parrilla. Y, aparte, este, que detrás de Domando la Parrilla está mi esposa Paola, que, pues, es también, ella es mercadóloga y, aparte, pues, mi mano derecha y está, y yo su mano derecha. O sea, somos un equipo, es un proyecto de los dos. Y, y la neta, pues, nos gusta mucho hacer esto. Entonces, pues, le estamos dando con, con Toño. Qué chingón, hermano. Y para llegar a esto, voy a, voy a retroceder unos cuantos años. Hermano, ¿cómo, cómo, cómo fue tu, tu infancia, güey? ¿Eres de aquí del Mocillo, güey? ¿Cómo? No te oigo. ¿Eres de aquí del Mocillo? No te oigo. Tais tenis. Tais tenis. Oye. Es que traigo tenis, güey. Está muy incómoda las botas, güey, para venir a grabar, güey. Oye, sí, soy de Hermosillo. Ok. Este, y, pues, aquí pasé toda, pues, toda mi infancia. Ok. Soy ahí de, del centro de Hermosillo, y por el Parque Madero, por ahí anduve todo el, todo el tiempo, haciendo vagancias, subiendo y bajando el Cerro de la Campana y. Ok. Para todos lados, muy inquieto, desde, desde Morro. Eh, y, pues, la escuela nunca fue lo, lo que más me atrajo, aunque la hice. Sí. ¿No? Pero siempre tuve muchas inquietudes artísticas, el, el canto, la actuación, todo ese tipo de cosas. También le entras al canto, ¿verdad? También le dimos un poquito. Ahí te he visto un, hace poco subiste un TikTok, creo, cantando, ¿verdad? También subimos ahí con la guitarrita. Fíjate que a la gente le ha gustado, entonces lo vamos a empezar a hacer más. Sí, está bien, igual a lo mejor hay alguna idea, una bohemia, eh, así en, como en, no sé, se me, se me, se me ocurre, así como asando, y una bohemia acá, güey, claro. Pues ya, ya, ahí te toca a ti, pues cuando vayas, pues ya. Ya ves, güey. Pero nomás que yo no toco nada, güey. Ay, vas a ver que sí, bro. No, hombre, güey. Oye, eh, entonces me dices, pero o sea, eras inquieto, güey. Sí, 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 yo tratando de evitar, ¿no? No, 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 no te puedes, mientras más te mueves, más, no. Y también me llamo Alejandro, güey. Oye, güey, este, ¿qué te iba a decir? Sí, muy inquieto, este, perdóname el labio. Todo bien, todo bien. Este, muy inquieto, siempre nos hemos andado en, en, si no era en la bicicleta, si no era en la patineta, si no era, asando carne con los compas desde los cuatro años, mejor con los vecinitos, este, hacíamos, no teníamos asadores, pero hacíamos, bueno, en mi casa había asador, pero no me lo prestaban, este, entonces, o nomás, había un baldío también atrás de la casa, y agarrábamos la parrilla, nomás nos llevábamos, hacíamos un hoyo en la tierra, prendíamos lumbre, y cada quien se traía que frijolitos y que las tortillas y alguien la carnita, y todo eso, y desde morritos, así de cuatro o cinco años andábamos echando, echando trancasos, ¿no? ¿Qué chingón? Ahí anduvimos. ¿Qué curado? O sea que, que, que si eras, eras desmadroso, y por ejemplo, toda, toda tu infancia, primaria, secundaria, y todo, acá. Siempre he sido, hasta la fecha, hasta la flecha. ¿Y dónde estuviste, por ejemplo, en la primaria? En la primaria, fíjate, desde ahí empieza mi inquietud, en la primaria estuve en el colegio La Rea, luego me fui, un saludo a todos mis compañeros que me lidiaron por ahí, luego estuve en Heriberto Aja, luego me regreso al colegio La Rea, luego del colegio La Rea me voy, todo esto en primaria. ¿Qué pedo? Por desmadroso. No mames. O sea, fui bueno, sacaba muy buenas, sacaba buenas calificaciones, este, nada más que la disciplina era ahí mi, mi, mi problemita, entonces pues me corrían, y luego me perdonaban, y luego volví a ir, y así me la pasé muy, muy... ¿Eras el dolor de cabeza de tus jefes? Sí, este, hasta la fecha. Sí, 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 entonces, pues, hice la prepa allá en Duber, la cabalé como pude, este, salí con buen promedio, pero fue difícil por el rollo, esto que te digo, muy indisciplinado, muy, muy, no indisciplinado, muy agarrido, muy inquieto, entonces todo lo quería para allá, y lo quiero para allá, y siempre, siempre así, entonces, este, así fue, y en, y como a los 16 años tuve la inquietud ya de cantar, descubrí que podía cantar, desde niño tocaba la guitarra, mi papá, mi hermano, Gustavo, mi papá Gustavo también, mi mamá, todos, todo mundo canta, y los instrumentos, y todo ese rollo, entonces creí, crecí, oyendo cantar, oyendo, pues, la bohemia, todo ese rollo, y descubro que canto como a los 15 años, más o menos, este... Estabas en, ¿qué, secundaria, no? Estaba en secundaria, ya casi, ya casi saliendo, y descubro que canto, y empiezo ahí, ya nomás, a hacer barullo, y estaba un antro en Hermosillo, en el Boulevard Quino, que se llama Freedom, este, yo creo que no, no, no se tocó, y era un bar, este, y en las, los miércoles era el concurso de Gánale al Chacal, de la Trompeta, creo que quizás, que es el Chacal de la Trompeta, que salía en Don Francisco, y todo, había eso ahí, y, y, pues, te aplaudían, cantabas con el mariachi, y, pues, si, si los, si ganabas, pues, te ganabas una botella, me acuerdo, una botella de Bucanas, algo así, y, pues, digo, está mal, porque estaba muy chico, no tenía edad para entrar, pero siempre me vi un poquito más grande, y, pues, eran otros tiempos, entonces, entramos, y fíjate que la primera vez que canté ahí, me gané la botella, este, con la canción de Como Quien Perde Una Estrella, de Alejandro Fernández, con el mariachi, me gané 18 botellas consecutivas, cada miércoles, con la misma, con la misma canción, este, perdí el siguiente miércoles, entonces, ya me tuve que aprender otra canción, y me volví a ganar 16, no, 6 botellas más, ¡Hala, madre! Entonces, ya traía, eh, ya traía público, ya traía gusto, ya hay gente de aquí son, pero fíjate que, por, por ser, hay por la inmadurez, este, y la irresponsabilidad, de conducir, eh, pues, echando relajo, eh, tomando y todo, me, tuve un accidente en el carro, en el carro de mi hermana, entonces, pues, le pego un poste de teléfono, gracias a Dios, nadie se le ha lastimado, eh, fueron heriditas ahí, eh, no de que venía en un estado, o sea, en un estado mal, sino que, venía echando relajo y todo, pues, me distraje y agarré la banqueta y todo, pero, como dicen, por ahí, no hay mal que por bien no venga, ese carro, mi hermana, con mucho esfuerzo, iba entrando a trabajar también, yo ahí tenía como 17 años, 16 años, más o menos, y mi hermana iba entrando a trabajar, y ese carro, yo, pues, se lo agarré sin permiso, entonces, pues, con mucho esfuerzo lo había comprado ella, y, pues, tuve que, pues, pagárselo, entonces, lo que hice para pagárselo, porque era, pues, era un chamaco de 15, 16 años, que no trabajaba, pues, estaba en la, estaba en la escuela, se atravesó la expo ganadera, y fui pedi chance, para que me dejaran cantar, nosotros, por mi papá, siempre hemos pertenecido, pertenecimos mucho tiempo al lienzo charro, entonces, tenía yo, de mi papá y de mis hermanos, trajes de charro y sombreros y todo, entonces, tenía toda la, la indumentaria, y voy al, así, una tarde fui a la expo, y toqué en las oficinas, y, oye, que tal, tal, vengo a este, como que, el encargado de ese momento, Agustín Hurtado, si no me equivoco, escuchó la plática, y salió a ver qué cantas, me dijo, no, pues, que ranchero, y que tal, a ver, vente, tal día, al Teatro del Pueblo, me dijo, ¿y cuánto cobras? y me dijo, 3,500 pesos, le dije, ¿cuánto? me dijo, ¿no? Entonces, como que se le hizo, pues, le llamó la atención, y me dio la oportunidad, y cuando estaba cantando, en la, ya en el Teatro del Pueblo, curiosamente, pues, él conocía a mi papá, nada más que, él no sabía que yo era, pero era su hijo. No, llegaste presentándote, soy el hijo de Gustavo, ¿no? Ajá, exacto, entonces, llega, curiosamente, mi papá estaba pendiente, atrás, en el templete, viendo, bueno, de frente, atrás de la gente, ¿no? viendo cómo sucedía todo, y el audio, y todo ese rollo pendiente, y se encuentra con Agustín, entonces, le dice, oye, ¿quién es este? le dijo, porque estaba llena la plaza, pues, es Adrián, mi hijo, que te, pero, ¿cómo? le dijo, le dije, oye, está lleno, dile que me venga a ver, me contrataron ocho fechas más. Ok. De ahí pagué el carro, y de ahí dije, de aquí soy. De voladita, me fui a Canal 12, hice un casting, pedí un casting, así me metí, oye, quiero que me hagan un casting, y me metieron de volada. Díganme, que te diste, y te diste. No me importaba qué, yo lo que quería era salir ya cantando en la tele, pues, ya había probado las mieles de cantar, estar con el público. Entonces, hago el casting, y de ahí, pues, canté cuatro canciones, llevaba yo cuatro pistas, canté cuatro canciones, bueno, nosotros hablamos, a ver qué onda. Y llegando a mi casa, suena el teléfono, y yo así directito, iba entrando, y contesto, y me contesta Lupita Valencia, en ese entonces, era la conductora, no directora del canal, pero era, no me acuerdo, o sea, tenía su... Tenía un puesto... Era la mera mera ahí. Y me habla, me dice, oye, ahora estoy viendo tu casting, me dice, está muy bien, me dice, ¿qué te parece si te hacemos el lanzamiento con la presentación de la Nuestra Belleza? Entonces, pues, ahora, entonces me hicieron lanzamiento en la presentación a las semifinalistas de Nuestra Belleza, esto fue en el 98. Ok. Tenía 17 para cumplir 18. Hago ese... Pues esa presentación que me fue muy bien, ya fue mi presentación a la prensa, y todo, todo bien, y de ahí empezaron a hablar de los noticieros, ya llevé las mañanas, y ya fui imparable, y de ahí también me invitan a cantar en el certamen de Nuestra Belleza. Ok. De ahí de cantar en el certamen de Nuestra Belleza, me piden para que me vaya a México a Televisa al CEA, estuve ahí unos años, y por ahí va, ¿qué más? Ok. O sea, en el CEA estuviste como cantante, ¿no? No, estuve de actor, el CEA es de actuación. Estuve de actuación. Este... Y por mi misma inquietud también me empecé a mover, a mover, a mover. El ciclo normal de CEA son tres años. Ok. A la mitad del semestre, hablo con Eugenio Cobo, que es el director de contratación y desarrollo artístico de Televisa, y él me manda con Amparo Rubín, ¿sí? Que es una cantautora muy exitosa. Este... Seguramente conoces una autoría de él, que es Corro Vuelo Me Acelero, de Timbirich, es tía de Eric Rubín. Este... Pero sobre todo, es... Eso es... Es nomás para ponerte algo que... Por tu edad, ajá. Sí, sí, sí. Pero tiene premios de creación de música, de películas, y tú eres una persona muy importante, muy valiosa. Entonces, me fui a capacitar como cantante con ella, y en el CEA, pues yo ya no podía estar 100%, entonces me mandaron a un grupo especial, que era para personas que trabajan, o que ya tienen otro tipo de ocupaciones, que en lugar de tres años son seis meses, es un curso intensivo. Entonces me fui a ese curso, estuve con Amparo Rubín, luego de ahí tuve la oportunidad de grabar unos temas con Jorge Avendaño, este... Jorge Avendaño también productor de Cristian Castro, de Edith Márquez, es un productor también muy fuerte, y allá anduvimos siempre pegándole... O sea, que estuviste viviendo... ¿Cómo? Rascándole los de estos... Rascándole los de estos... Rascándole los de estos... Rascándole los de estos... Este... Pero fíjate que curiosamente, siempre anduve, yo me dediqué a cantar con Ranchero, y en ese tiempo yo traía una inquietud de hacer un rollo que yo le llamaba Pop-Folk, que era una combinación de música pop e instrumentos más contemporáneos con el mariachi, ¿no? Entonces, a mí me tocó cuando... De hecho, acabo de ver hace poquito la película de Spotify, de cómo salió, cómo se... Ah, ok. Cómo fue todo el rollo, y me acordé de todo... A mí me tocó todo ese relajo de la piratería, de cómo fueron tronando y destruyendo las disqueras, y cambiando la forma de trabajar, donde siempre me quedé así, oye, ya vas a firmar con Warner mañana. Órale, pum. No, Warner acaba de cerrar sus oficinas en Miami. Y así me pasó siempre. Estuve en juntas en Sony Music ya para cerrar... Y nunca se concretó nada. Nunca pude concretarlo por esa situación. La última vez, yo tuve un hijo a muy corta edad, a mis 21 años, fui papá, y él nació a los tres días. O sea, cumplí 21, a los tres días nació. Entonces, pues yo vivía en México, y pues ya al rato ya sentía... pues no me gustaba pues estar lejos de él. Entonces, pues me regresé y me reincorporé a la escuela, me metí a un trabajo más tradicional. Este, entré a trabajar a la Secretaría de Salud, ahí como capturista, y luego al mismo tiempo empecé a estudiar Ingeniería en Sistemas. Y ahí fuimos subiendo un poquito, y en ese momento me vuelve a hablar un productor, Mario Púparo, que es un argentino, pero se dedica al regional mexicano. Es el compositor de Amor a la Mexicana de Thalía, y seguramente conoce de recostada en la cama del chapo de Sinaloa y todo ese tipo de... él es el compositor, entonces me habla y me da el proyecto y sí, viene, grabamos aquí en Hermosillo en unos estudios, se iba a masterizar la música a Los Ángeles, me voy a grabar La Voz a Los Ángeles, fuimos, cantamos en los estudios universales en un evento de BMI, y ahí vamos otra vez para arriba, y lo mismo, pum, disqueros para abajo. Entonces, pues anduvimos en ese rollo, estuvimos en teatro, estuve en teatro con una obra de Rubén Lara, que se llama Díaz, el marido perfecto, y estuve con Mauricio Herrera, Elena Rojo, Lalo El Mimo, Mar Germenos, Anel, Anel es gran actriz, pero ahí también parte del norte, ex esposa de José José, entonces, puro primer actor y primera actriz, entonces anduvimos por todos lados, entonces, pues decidimos que ya, ahí estuvo, tuve un accidente el 2007, muy, muy severo, me quedó grande la yegua, me caí de una yegua la andábamos amansando, y se me quebró el pie, se me salió con el alambrado, con todo, hilos, me fue todo el pie, casi me amputan, casi pierdo la pierna, y me cambió mi vida de un giro muy fuerte, porque pues te, te sientas, te sientas, te sientas, y hasta la fecha, todos los días me duele muchísimo el tobillo, ok, no quedó ahí tiempo, no, no, y aparte no tengo cartílago en la, ok, en la articulación, este, pues me salvaron, me salvaron la, la articulación, me salparon la pierna, me salvaron el pie, el doctor Carlos Quintero, que me le, ahí se lo, se lo debemos, es decir, que se nos hizo el paro ortopedista, y pues entonces, pues nos calmamos un poquito, seguí todavía luchando, todavía fui, hice giras en Estados Unidos cantando, y pues me regresé, terminé la carrera, y me fui a emprender un negocio de restaurante con, con mi hermano, este, entonces volvimos a la cocina, aquí en Hermosillo, este, empezamos con el rollo de las alitas, ok, de pollo, y todo ese rollo, yo creo que fueron de los pioneros, no, junto con Chiltepinos, y todo ese, creo que, a ver, no me acuerdo, creo que entramos nosotros cuando Chiltepinos se iba poniendo, o sea, creo que casi, casi a la par, nada más que nosotros no traíamos, este, ni, ni afirmo que ellos traían presupuesto, pero, no teníamos presupuesto, y lo empezamos ahí en un terrenito que tenía mi papá, y le invertimos ahí en una feriecita, y lo teníamos como comida rápida, iba muy bien, de hecho, nos empezó a ir muy bien, económicamente, nos andábamos riendo solos, y pasa la gripe aviar, el 1HN1, o algo así, la influencia, ajá, entonces, cierra las fronteras del pollo, el pollo se va por los cielos, la gente no quería comer pollo, y pues, pollo caro, la gente no quería pagarlo, yo no podía subir, ni nada, entonces se fue el negocio para abajo, anduvimos, luego, ¿qué hacemos? Pusimos un taller de herrería y soldaduras, mi hermano y yo, que primero era herrería, y empezamos soldando en el patio ahí, este, haciendo pininos, y rejas, cercos, de todo, hasta que nos fuimos profesionalizando, estudiando, que ya trabajábamos a hacer inoxidable, llegamos a hacer hasta quiófanos, hacíamos juegos extremos, y, de todo lo hemos hecho, chambeándole muchas horas, y, y la vida me ha llevado a, a volver, a estar, este, en la cocina, en la cocina, estuve trabajando, en, en el gobierno, tenía un puesto estable, y todo, pero decidí que, que, que nos íbamos a dedicar a la parrillada, con miras, a juntar todo lo que, pues, todo lo que he caminado en la vida, que ha sido, pues, por el rumbo de, pues, de lo artístico, entonces dije, pues, vamos a tratar de, de mezclarlo, y, pues, aquí andamos, echándole fuerza, y siguiendo aprendiendo, y tratar de innovar más cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo se te dio el prender una cama y ponerte a, a grabar algo? Pues, te digo, ya, ya, ya había trabajado mucho, mucho en eso, este, por el, por el andar en el rollo de la música, y cantando, pues, le aprendí un poco, a la, a la lógica, de cómo funcionan los programas, le aprendí un poquito, pues, también del, del equipo, este, entonces, de la edición, porque lleva más o menos la misma lógica, la edición de audio, que la de video, es muy diferente, ya sé, si, si lo profesionalizas, porque, yo medito mis videos, entonces, me he dado cuenta, que es un rollo, la corrección de color, el, el, pues, el cortar, el hacer, que quede dinámico, la búsqueda de tu voz, cómo vas a hablar, para llegar a la gente, porque, a la gente no le engañas, no puedes, no puedes fingirle, ni quererle hacer nada, entonces, pues, yo venía con lo aprendido, de, de, de Televisa, y todo, que en primer, que en primer lugar, allá te neutralizan el acento, que está bien, porque es para trabajar en, en telenovelas, y ese tipo de cosas, pero, uno si ve un video tuyo, y si sabe que eso no era, o por lo menos Monterrey, y piensan todavía, sí, sí, nada más que, cuando empecé a hacer este rollo, tenía mi acento, muy neutro, sí, muy estudiado, por así decirlo, entonces, acentuaba un poquito más, no fingía, porque, pues, no voy a fingir, si sonorense, de aquí soy, y, todos me dicen, ¿nunca has pisado un rancho? Pues, sí, y tengo rancho, y hace mucho, y me he puesto unas buenas pelas, este, durante toda mi vida, eh, pegándole a eso, y desde niño, cacerías, y de todo, de todo el rollo, pues mi papá siempre hemos andado en eso, entonces, sonora no es algo que, que se vaya de mis manos, y tenga que fingirse sonorense, ¿no? El sombrero me dice, ¿cuándo te pones sombrero? ¿Cuándo me lo he quitado? ¿No? Cuando me fui a, a, a México, no me bajaba las gotas, no me bajaba nada, eso me decía, ah, mira el, no, o sea, Nadie Carrillo, y toda la raza, pero sí, pues tenía que neutralizar mi acento, para, para poder chambear allá, y resulta que ahorita, pues, no, no necesito tener mi acento, neutralizado, que si se ofrece, lo puedo neutralizar. No, pero al contrario, es algo que, te podría llegar a perjudicar, dentro de, de donde estás tú, ¿no? O sea, como que, tu personaje, o tu, o tu esencia, es como tú hablas, como tú te expresas. sí, 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 es hablar natural, comentan mucho en los videos, porque si te fijas, hablo muy atrabancado, y hablo muy, muy golpeado. Pero es que somos de Sonora. Ajá, y así soy, así hablamos. Somos de Sonora. Entonces me dicen, ah, que parece que, parece el doblaje de película western. De Texas. bueno. Hubo, amigo. Pero no, pues, o sea, así hablábamos, y me preguntan, si estoy enojado, no estoy enojado, pero si hablo, ¿y qué tiene? Sí, sí, es que, y a mí también, me dicen, ¿estás enojado? Y yo, no, pues es que así, todo bien, o sea, no, no tengo, no tengo ningún problema, pues, pero sí, sí la gente lo, lo llegamos a interpretar, el tonito de nuestra voz, así como que el, el acentuado, ¿no? Sí, y aparte, fíjate, unas cositas de las que aprendí, no sé si será cierto, si será cierto o no, un maestro que tenía de expresión verbal, hablaba de que, eh, para el sur, o precisamente en el centro de México, en Ciudad de México, ahora antes, el DF, este, la gente hablaba más despacito, y aquí hablamos muy fuerte, pero eso se, se debe a la, a la cantidad de personas, que hay en una ciudad, entonces, en México, todos viven muy pegaditos, y no tienen necesidad de hablarse, tan distante, y no gritan, entonces en los pueblos, si te fijas, te vas que todavía hay menos personas, pues no se hablan tan de Sergio, ¡oh, padre! Ya no gritan, entonces, por eso tenemos, tendemos a hablar, un poquito más fuerte, a fuerte, más fuerte, y siempre has tenido la voz así, o sea, desde el, no, traes tenes, siempre has tenido la voz gruesa, desde el secundario, yo no sé si será gruesa, yo escucho mi voz normal, pues así la tengo gruesa, ¿y a vos? Sí, pues, oye, sí, yo creo que sí, porque, o sea, siempre me han dicho, yo no escucho que tengo una voz, y son los mejores cantores, ¿no? Los de voz gruesa, también, a lo mejor, ayuda un poquito más a la afinación, pues, conozco personas que hablan, uy, que no más, no lo tengas a cantar, no más no sacan, no más no sacan nada, o personas que tienen una voz un poquito más aguda, y canta muy bonito también, sí, delgada, gusta delgada, el Camilo, no, no, gruesa, gruesa, ok, me gusta ver gototas, a mí me gusta vergotear, vergotear, oye, hermano, entonces, pero, a lo que iba, ¿cuál fue tu, como tu inspiración? Supongo, tus primeros videos que tuviste, fueron en YouTube, sí, bueno, no, 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 no existía YouTube, este, yo veía mucho, que sigo viendo también, el canal Gourmet, no sé si lo has visto, en el canal Gourmet, alguna vez, creo que sí, y había varios, varios personajes, que hacían de asado argentino, y de todo ese rollo, y me endiosaba, y no veía otra cosa, más que, más que ese canal, eh, tengo pésima memoria, pero, en, en, ahí cuando salga esto, en los comentarios, te voy a decir quiénes son, para que lo sigan, pues bueno, ahí hay colgados sus, o si me acuerdo, ahorita me cae el 20, los videos de estos chefs, que son muy, muy buenos, bueno, Franz Malman, es, te lo recomiendo, este, y ahí me acuerdo, me voy acordando de los otros, entonces, me perdía horas y horas viendo eso, entonces, eh, yo antes de hacer videos, y antes de dedicarme a este rollo, hacía eso mucho con mis amigos, íbamos, y hacemos un cabrito, a la estaca, en, en el campo, ahí en el rancho, en la cacería, este, jabalís, venado, o sea, todo, 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 mi papá siempre nos enseñó, nos educó a aprovechar todo, todas las cosas, sí, entonces, eh, siempre, siempre hicimos todo ese tipo de cosas, en la pesca también, y en la arena, este, prendías la fogata, y así sacabas el pescado, o el ceviche, entonces, todo ese rollo, y ya lo traigo, no es algo que adopteo, decidía comenzar a hacer, de hace poquito, de hecho, me gusta más, siempre me gustó más este rollo, que la cacería, o la pesca, o sea, a mí me gustaba más, ahora lo que saquen, vamos a darle, no, la convivencia, sí, pero me gustaba más estar en eso, yo salía de, de morro con mis amigos, y en lugar de irme a los dogos, que obviamente que fui, a los dogos, a los burros, o lo que sea, sabes que, no mami, en la casa, y llegaba a la casa, y era así como que, ¿qué tal?, me daba ingredientes, tres, cuatro de la mañana, y me ponía a hacerme comidas, bien elaboradas, de repente se levantaban mis papás, ¿qué estás haciendo?, me gustan, entonces empezábamos a cocinar, desde muy chico, y experimentar con ingredientes, y hacer mezclas, sí, fíjate, mi mamá siempre fue de esas personas, que probaba algo, le gustaba, y ya sabía que tenía, entonces, creo que ese es un don que me heredó, que me pasa eso muy similar, por ejemplo, pruebo algo, y puedo recrearlo, muy fácil, o sea, sí, sé, sé que tengo, te voy a llevar al ángel, güey, para que me consiga la receta, de unas minhas costillas, güey, que sí, o las mejoramos, que en quité, sí, güey, hay unas costillas, güey, que llevo años, así como que, y una vez, intentó hacer mi mamá, y, sí le salieron, pero algo le faltó acá, güey, así como que, yo, ay, la madre, güey, así como, o sea, tienes ese don, güey, de poder, percibir al gusto, voy a corregir, y me voy a, me voy a, me voy a cambiar de don, por habilidad, ok, sí, porque yo creo que don, va más allá, sí, exacto, que como que ya lo traes, no, sí, yo creo que un don, pues es, curar, es este, ese tipo, tengo la habilidad, la habilidad, vamos a hacerlo, ahí me dicen, oye, tienes el don de cantar, ni madre, mijito, ahí sí, no, me puse una buena friega, porque yo no fui una persona, habilidosa para cantar, por ejemplo, mi hermano, tiene un gran oído, y desde niño, cantó y afinadito, y todo, a mí me ponían a cantar de niño, para burlarse de mí, ya, entonces, yo fui a, a puro cuchillito, por terco y necio, aprendí a cantar, y, estudié canto profesional, estudié el canto, entonces, no, no fue don, es una habilidad, y eso va creciendo, y se va perfeccionando, con el tiempo, pero sí, era de tu mamá, creo que sí, ajá, mi mamá me transmitió, ese, y el cómo, más o menos, no, sí, de hecho, yo creo que, ni me han preguntado, ni lo he contado, pero todas las recetas, que tú ves, que saco, en mi, en mis redes, ajá, ninguna, ninguna, la he practicado antes, ni ninguna, la había hecho antes, obviamente, a veces, te inspiras, y ves cosas que, digo, nada está inventado, sí, sí, pero, todo, sucede acá, y se ejecuta en el video, lo plasmo en papel, obviamente, para darle un poquito de orden, al rollo, pero, pero todo es, una receta nueva cada vez, ok, y los ingresientes, los procesos, todo, hay cosas que, que he hecho como, en el canal, como si fuera, algo que hice toda la vida, ajá, y es la primera vez que lo hago, acabo de hacer un pescado, de 20 kilos, no sé si tuviste la oportunidad, de verlo, pues en mi vida, había abierto un pescado, de 20 kilos, este, cocinarlo a la cruz menos, ok, y la verdad, está muy padre, porque eso me sorprendió, a mí también, de que ya que lo probé, al lado, o sea, es muy padre, obviamente tienes la noción, conoces las temperaturas, conoces, digo, no soy, no soy un, un canijo improvisado, ajá, o sea, sé lo que hago, pero, pero lo, lo, lo desarrollo para ciertas cosas, y me arriesgo, y lo, y lo, me aviento, y lo invento, no le saco, no digo, no voy a hacer esto, porque no lo conozco, no. Sí, lo mismo que ya sabes, te ayuda a poder, recallar, o, o crear cosas nuevas, o, o cambiarle a algo que ya existe, variar yo un poquito, y jugar un poquito, conozco. irle dando mi estilo, a todo mundo tenemos, pues, así nuestro, nuestro estilo, yo sé, por ejemplo, yo entiendo mucho a algunos sabores, este, y, y por ahí me inclino, por ejemplo, me gusta mucho la cocina oriental, por eso te digo, que podría, poder darle por ahí, este, pero, pero sí, sí, sí tengo bastantes, hora, hora nalga, como se le dice, de, de estudio, este, de ver, cómo son los procesos, practicando, echado a perder, nada, porque soy muy frego, no, no, cierto, un friego, de, de, yo te voy a preguntar, yo conozco, bueno, supongo que lo consumes, a Oscar de la Capital, sí, 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 claro, claro, yo consumo mucho, y es alguien que, que dice, de que, no, si supieran cuántos, porque a él no le gusta, no sé, yo te iba a preguntar, tú mostrarías algo que no te salió, no, no, o sea, sí, pero, ¿lo finques? no, 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 o sea, me refiero, sí, sí lo muestro, y te digo que lo eché a perder, sí, ah, ok, no me ha tocado, por eso te pregunto, una vez, que, algo me pasó, pero no recuerdo, la verdad, han sido pocas las cosas, que he dicho yo, no, no sale, ok, este, pero hace poco, no me acuerdo qué fue que grabé, y no, no me gustó, y lo volví, o sea, se interrumpió, y lo volví a hacer ya, ya bien hecho, pero, fíjate que he corrido con suerte, que todos los procesos, que he, puesto a grabar en video, eh, todos me han salido, pues, es que no es fuerte, güey, es como dices, una habilidad, que has ido callando, y que, que es a base de lo que ya sabes, ¿no? y que, sí, que sabes que si haces esto, pues a lo mejor la cago, entonces, no intento de otra mejor manera, y te vas adaptando, y vas resolviendo los problemas, que se te van presentando en el momento, hay veces, que yo traigo mi receta planeada, porque me va a salir en dos horas, y termino haciéndola en ocho, o nueve, sí, porque, pues la temperatura, el clima, lo que pase, y voy adaptando eso, esa narración, a decir, hay veces que cierro y digo, me preguntan mucho, oye, dijiste que una hora, y luego abriste, dijiste que dos, sí, es que cuando yo la puse, pensé que era una hora, pero no, necesité dos, o tres, ¿no? este, porque, tiene mucho que ver, en este rollo, la, la temperatura de ambiente, también con la que cocinas, más que cocinamos por fuera, pues entonces no tenemos el control, o hay veces que tú piensas, que te vas a tardar mucho más, y tu ahumador, antes de ponerle lumbre, pues ya está en 50 grados, o 60, por el puro calor, ¿no? Entonces, eso afecta, si tú le echas la misma cantidad de leña, o prendes lumbre, que en invierno, eh, todo tiene que ver el viento, todo ese rollo. Que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Acá en el museo, las pinches temperaturas están cabronas, y tú que grabas afuera, pues, obviamente te tienes que adaptar a ellas, aunque grabes de noche, como me decías, pues de alguna manera, todavía hace calor, estamos a 30 grados, y son las 12 de la mañana, o sea, no. Sí, no, y el clima loco, este, me ha hecho, por ejemplo, uno de los videos más virales que tengo, fue un costillar que hice, completo, lo hice la cruz, y estábamos, pues prendimos, tengo una cruz ahí en el patio, para bastante peso, y ya, pues fuimos, recogimos, pues era una cosa muy pesada, de, ¿cuánto te gusta que tendría unos 40 kilos, o una cosa así, este, y eso lo empezamos a hacer, yo dije, pues me lo voy a aventar en unas 5 horas, aproximadamente, ¿no? para dejarlo en un buen término, y ya, pues prendimos, hicimos todo el rollo, no tenía ni una hora, cuando, pum, de la nada, empiezan unos ventarrones, y relámpagos, y todo, ¿qué hago? porque era para patrocinador, o sea, nos los facilitó un patrocinador, y, pues, ¿cómo le dices que se le echó a perder? ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo justificas eso? Entonces, pues ahí mi esposa Paola me dice, no, ahí tienes una carpa de 3x3, pues se va a quemar la cara, pues sí, pues sí, y fuimos, la pusimos, este, pues, andar cuidando la cámara, todavía no, hemos tenido que ir adaptando ahí el set, pues ya pechando y todo, para prevenir ese tipo de cosas, pero pasamos, estábamos mi hermano Gustavo, su esposa Manto, mi papá Gustavo, mi esposa, un par de amigos, Paio, Paulina, y ahí estábamos, en una carpita de 3x3, con el animal este en el centro, y no nos podíamos salir de ahí, que estaba lloviendo, duró como 3 horas, 4 horas, porque la carpa pues era de lona, entonces inundaba, se embolsaba, entonces teníamos que estar retirando el agua, para los lados, pero, como también no corría viento, por los, por estar todos ahí adentro, y la misma agua que caía, estábamos llenos de humo, trajeron todo el humo, entonces, velamos ese, pero mira, el agua sirvió, para que no se quemara la carpa, sí, 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 pero aparte, no hombre, terminamos nosotros, casi nos ahogamos, pero fue un esfuerzo de, casi 7 horas, que yo pensé que iban a ser unas 5, y todavía salió con salsa, y con todo el rollo, y la gente no sabe esa onda, ok, o sea, me ha pasado, algunas veces, que el clima de aquí no me ha dejado, hace poquito tuve un invitado, pues viste que estuvo el Alejandro Corrales, ahí por su callo, y también la primera vez que fue, también lo teníamos platicado hace mucho, por su chamba, por la mía no habíamos podido, y llega, y la primera vez no pudimos grabar, ya teníamos set montado, iluminación, todo, y, este, lluvia, pues, sin modo, para la que sigue, y así son, son incontables las, las experiencias, y, pero ahí estamos, y no, no, no rendirse, es mucha inversión lo que hacemos de, de tiempo, y de esfuerzo, de esfuerzo, de todo, entonces, pues tenemos que cuidar cada, cada detalle, pero con mucho gusto, nos gusta mucho andar en este rollo. Mucha gente piensa que es nomás prender la cama, y ponerte a, hacer ahí cualquier cosa, no, o sea, también lleva su ingenio, de qué vas a decir, cómo lo vas a najar, para que sea una manera fácil de digerir, para que la gente se quede, porque no es tan fácil, que la gente se quede, a menos el ticto, que es como de, ah, ah, ya me he borrado, o sea, no. Sí, fíjate que hemos perdido la capacidad, de prestar atención, este, queremos todo nomás, pum, pum, y ya, y me pasa a mí también, estoy viendo videos, y le adelantas al grano, lo para el grano, ¿no? Pero hay que ser un poquito más, nos perdemos de muchas cosas, por ser así, de no prestar atención, podemos aprender más cosas, pero fíjate que, que, de lo más bonito, que me ha pasado, dedicándome a este rollo, es, todas las personas, y grandes personas, que he logrado conocer, a través de este medio, este, pues obviamente incluido, que ahorita nos vamos, vas a ver que nos vamos a seguir viendo más seguido, y, y así, muchísima gente, que jamás, aparte, hay gente que jamás te imaginarías llegar a conocer algún día, este, que has estado compartiendo con ellos, ¿no? entonces, eso, eso es muy padre, de esto. ¿Te ha tocado más colaboraciones, aparte de Alejandro? No, 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 de hecho, acabo de empezar a hacer colaboraciones, hice una colaboración una vez, con, ahorita que, me dio risa, que venían en el, que venías en vivo, ahorita que veníamos entrando, y que te hicieron a el, este, Adrián, no, si, Adrián se llama, Adrián. ¿Sabes que me confundí? Viste el chef Herrera. Adrián es, Adrián es, ok, ok, me confundí con, el chef Herrera, gran compa, y de hecho, tenemos ahí una parodia de que, ya me han dicho, que, y a él también, nada más que él sí se ve bien jodido, ¿no? Sí. Lo digo así porque es muy compa. No, pero sí. No, es muy compa, me fui, me fui con el chef Oropesa. Ok. Ah, también te dijeron, ah, el chef Oropesa. el chef Oropesa dijeron, ok. Entonces, con él tuve una colaboración hace como dos años, no más, yo creo que más, sí más, yo creo unos cinco años, más o menos, este, que fue el aniversario de Televisa. Ok. Y vinieron, y grabé con él una, una receta para, para eso. ¿Tú cocinabas para Televisa? No, me invitaron de la Secretaría de Turismo. Ok. para, como embajador de Sonora, para cocinar con él, hacerle un platillo de Sonorense, entonces le preparamos ahí unas, una carnita asada. Ok. Y, y esa colaboración, y ahora con Alejandro hicimos esta, esta colaboración. Está muy, está muy clavado en el, en el rollo de la receta. ha sido una larga búsqueda, porque no es fácil, como dijiste, es algo muy importante, como dijiste ahorita, ahora sí, hablando en serio con lo de la edad. Pues, aunque desde niño siempre ha sido muy bueno para la tecnología, sé moverle a la computadora, soy ingeniero en sistemas, este, entonces, y soy muy fanático de la, de la, de la, de la tecnología, gadgets y cámaras y todo el rollo, hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, pero es muy difícil el saber cómo piensa la gente de menor edad, que quieren. Entonces, para mí ha sido hasta algunas veces frustrante el no, decir, esta madre le invertí tanto, y dinero, porque se le invierte dinero a las, pues a lo que vas a preparar, los asadores no se compran solos, las cámaras, todo eso, pero eso es lo de menos, el tiempo y el cariño que le invertí, es que este video va a ser un plan caso y nada. Y me pasó mucho tiempo estancado. Y hay video que menos le invierte, si es el que más. Sí, de repente pasa eso, este, pero, ah, volvemos a lo mismo, es lo más, muchas veces es lo más natural, pero en mi, en mi caso, la verdad me esfuerzo mucho por darle calidad a la gente, en imagen, en, pues en las recetas, que lleve un orden profesionalismo, ¿sí? Aunque me dio un poco menos, o mucho menos seguidores, que otros que están, que otros compañeros, que no digo que esté mal lo que hagan los demás, pero como te digo, soy fanático de, de, de ir dejando las cosas bien, no siempre las he hecho bien, estoy en una búsqueda, y, quién sabe, si termine algún día de hacerlas, a como quiero mostrárselos, pero he invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo, en tratar de lograr eso, de transmitir eso de mí, de, de que cada vez, si viene algo mejor, en mi imagen, y no me refiero a mi imagen física, sino a la imagen, que, cómo se ve, en, en mi canal, y todo eso, es porque, no dejo, de hacer esfuerzo, de tomar cursos, de capacitarme, de manejo de cámaras, de edición, de software, plugin, etcétera, 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 y no duermo, bato estudiando eso, además de las ideas, para crear contenido, hay veces, que me ausento un poco, en la semana, que, que no subo tres días, por ejemplo, esta semana, no, no he subido, eh, pero, muchas veces, me estoy preparando, para que lo que vaya a grabar, este, la siguiente, va a salir mejor, y va a salir mejor, y va a salir mejor, creo yo, que he visto un, un buen proceso, un buen progreso, perdón, de lo que, como empecé, a como estoy ahorita, no me avergüenzo, de como empecé, para nada, porque pues, de alguna manera, se empieza, al contrario, digo, que padre, que, como lo hacíamos, pero ahorita, si digo, ya, o sea, ahí voy, cercano, a lo que quiero expresar, y como quiero expresarme, entonces, es toda una búsqueda, y, y echarle ganas, o sea, nomás el chiste, es hacerlo con gusto, porque el día que, que te deje de gustar, pues, ya estuvo. Y es que para eso, estamos en esto, ¿no? O sea, creo, bueno, hablo por mí, y creo que por las personas que conozco, estamos, dentro de lo que nos gusta, ¿no? Si no nos gustara, pues, estaríamos, ahora sí que perdiendo el tiempo, ¿no? Claro, fíjate, qué bueno que lo dices, yo veo muchas personas, no voy a decir nombres, pero veo muchas personas que se dedican, o no que se dedican, que hacen, este tipo de contenido, no necesariamente de lo que yo hago, pero también he visto muchas veces, que como que yo veo que lo hacen nomás por subirse, pero se ve que no lo disfrutan, y que andan sin rumbo, entonces, es lo que yo, qué, qué, qué fuerte, si tú te frustras, cuando te gusta, y amas a este rollo, y no tienes los resultados, que quieres, a veces dices, hijo de la fregada, cómo le hago, y qué más hago, ¿no? Qué feo ha de ser, que no te guste, y nomás querer estar, lo frustrante que ha de ser, no poder, sí, tú pierdes, no sé si me expliqué, pero cancifreando. Sí, o sea, o sea, nos ponemos en los zapatos de alguien que no le guste, siendo nosotros que nos gusta, y a veces nos frustramos, que pensar a una persona que no le gusta, y además se frustra porque no le sale, y nomás porque quiere, y ahora, pues mucha gente dice, pues oye, me puedo dedicar a esto, y creen que, qué suave estar, atrás de una camarita, y una computadora, y ya, mira, y en la oficina me pongo una friega, y ves que yo digo, puta, cómo me gustaría estar en la oficina, solo por una cosa, que no tienes tú que estarte preocupando por qué hacer, sino porque, bueno, te dicen, o aunque seas jefe, pues siempre hay, siempre hay, siempre hay, este, entonces, pues te tiene la vida resuelta, nomás te pasan la chamba, y ya sabes qué hacer, y aquí en este rollo no, andas, todo el día, tú eres tu propio jefe, y tú eres, pidiendo qué hacer, y correteando, y buscándole, y todo, porque si no, no avanza, entonces, es muy difícil, es muy desgastante, este, la chamba, físicamente desgastante, porque, te cansas, es una pela, yo termino de grabar a las 5 o 6 de la mañana, y a las 8 de la mañana, ya estoy montado en la computadora editando para lo que voy a subir a las 11, y luego de ahí para lo que voy a subir a las 4 de las 5, y otra vez grabarle, hay días que de verdad, digo, hoy no me levanto de la cama y ahí me quedo, ¿no? se vale, porque ya le echan bien, este, muy fuerte ciertos días, ¿verdad? Entonces, si me gusta que yo me administro mi tiempo, eso sí, la neta, está súper fregón, nada más que, pues, mientras más le friegas, más obtienes, y mientras menos, pues menos, ¿no? Exacto. Pero, pues, lo padre es que te puedes ir administrando, tu tiempo, cómo hacer las cosas, y los horarios, y todo ese rollo, que es fabuloso para las personas que somos, indomables. Indomables, indomables. Oye, hermano, tú, por ejemplo, empezaste en Instagram. Eh, joder, ¿o no? Es que, la verdad, ese recorrido no me acuerdo muy bien, mira, a ver, creo, empecé, abrí todas, como, como me tiche, pero, no con la onda de, de ser creador de contenido, o sea, tuve mi Instagram, que es el, como Adrián Cuelles, no, o sea, el mismo que tengo ahorita domando la parrilla, ajá, antes se llamó Mr. Barbecue, ok, este, que es como, como empecé, así como que ahí el brinco a atreverme a, a salir a hacer algo, pero sin rumbo, o sea, sabía que quería estar con el rollo de la parrilla, mi interés era más eso, dar, dar cursos, estar con la, con la gente, y banquetes, cocinar, y andar más, más en ese rollo, luego, pues, abrí Facebook, de lo mismo, y mis intenciones era más como que compartir mi trabajo, para atraer clientes, ya, eso, eso era mi, si, era como una tipo promoción, ajá, una autopromoción, ajá, auto, a tu chamba de verdad, así es, ajá, y tenía, pues, YouTube, porque es más, creo que YouTube lo tuve, porque me lo exigían, con la cuenta de Google, para poder, comprar, interacuar, ajá, y, y empecé, y en Facebook subí un video, ya producido, que lo grabamos en el cerro de la campana, me moví, conseguí permisos, y todo, hicimos ahí un video, que sería como en el 2017, más o menos, y, y le fue muy bien, se fue muy bien, o sea, no tenía seguidores, yo, nada, lo tenía, yo creo en la página tendría mil seguidores, este, de, de ahí tenerlo, o sea, que se van pegando, y ese video, en un día se fue a 300 mil reproducciones, para aquel entonces, Facebook era un, un buen trancaso, este, y yo ahí me dormí, no aproveché el viaje, no seguí grabando, no hice nada, dependía de, de un grupo de personas, que pues se contrató una casa productora, entonces decía, híjole, pues está canijo, porque no le veía ingreso, de estar pagando, pues, cada semana, o algo, y entonces me quedé sin equipo, y no me atreví yo a hacerlo solo, tú tenías que jodió de banquetes, ajá, entonces no me atrevía, y de cursos, y todo eso, entonces, no me atrevía, a empezarme a grabar yo, y me tardé mucho, y pum, se, pues no sé, si será cierto, qué tan cierto será, que el algoritmo te castiga, o, no tengo idea, no es que te castigue, simplemente la gente ya no, o sea, ya no le sigue desapareciendo, porque pues ya no, ajá, sí, sea lo que sea, sí, sin pretextos, sí, mi rollo es que yo ya no, o sea, desaproveché el viaje, cualquier red social es constancia, que en ese entonces, en 2017, pues éramos pocos, los que estábamos, si se puede contar, porque yo apenas subí un video, dos videos en ese entonces, y después empecé a subir, un poquito más, un poquito más, eh, pero, más que nada, empezaba a trabajar, como te digo, más en los cursos, y empecé a, ya hacerlo un poquito más en forma, eh, ahora en la pandemia, que no nos dejaron, al principio, pues me grababa yo solo, la cámara, y me ponía, y luego ya mi esposo, se fue involucrando, Paola, y pues ya ahorita, ahorita, ojalá y no se me quiera desinvolucrar, porque, porque vale, gorro, que te mando mucho saludo, pero, te quedo en casa ahí, enfermita, que ahí te conoce pronto, este, y, pues te digo, y ahorita, pues hicimos una buena dupla, eh, ahí entre los dos, nos, que, si le da flojera a ella, ahora le vámonos, y al revés, y ahí andamos, echándole trancasos, ha ido creciendo, en pandemia, ya era domando la parrilla, en pandemia, ya era domando la parrilla, de hecho, inicia un poquito antes de pandemia, el nombre de domando la parrilla, ok, este, que lo hicimos en una lluvia de ideas, ahí con mi sobrino Daniel Hidalgo, este, estábamos en el patio, oye, él se dedica al rollo de finanzas, y todo ese rollo, y creación de negocios, entonces, eh, platicando, y decidimos, cambiarle, Mr. Barbecue, así me autodenominaba, si, porque, en alguna reunión, que, de parrilleros, o gente que, cogeábamos de la misma pata, y que nos gustaba este rollo, una vez, hice molleja de res, o mollejas de res, o unas glándulas, si, que, que están muy feas, pero están muy ricas, ¿no? Entonces, cuando las llevo a una reunión, me dice, ¿qué es eso, cani, con todo el mundo, con ribay, y picañas, iba, iba llegando todo ese, todo ese rollo, qué hermosillo, esa moda, ¿no? Entonces, hago las mollejas, y quedaron deliciosos, entonces, todo el mundo, puta madre, ya ni comían ribay, ni nada, no, no, entonces, otra segunda reunión, llego elegantemente tarde, y ya estaba toda la bola ahí, y cuando llego, todos, eh, mollejas, y la verdad, y yo, sí, pues no, no, no me pueden decir los mollejas, entonces, en ese momento, te digo, que teníamos el taller de herrería y soldaduras especiales, y, y soy, te digo, muy clavado, viendo YouTube, técnicas de soldaduras, soldaduras TIG, es una técnica, es un estilo, no es un estilo, es una, un tipo de soldadura, ¿no? Hay varios tipos de soldadura, entonces, esta, y me gustaba mucho, es una soldadura más delicadona, y especial para hacer inoxidable, y esas cosas quedan muy bien, entonces, una de las, una persona que yo seguía en YouTube, que siempre saludaba, y decía, hi, 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 las veía publicadas por todos lados, y decía, qué más, y yo me, yo me gasté mi lana en la carnita, sabes la que subí, entonces, le pedí a mi esposa que me, que me hiciera un, un loguito de Mr. Barbecue, y se lo ponía el sello de agua a las, a las fotos, ¿no? Este, así como que, para marcar territorio, y, y así fue, nada más que luego, viendo ya el, el estudio de, de, de marketing, sí, o sea, y bien que funcionara bien como marca, y aparte, algo sincero, este, la gente, porque ahí yo me estaba, analizando, nunca lo hice por eso, pero ya analizándolo después, suena como que soy el, meropiola, ¿no? Ajá, este, entonces, mejor hice algo, por ejemplo, domando la parrilla, no, no es el domador de la parrilla, no es nada, no, es una llamada a la acción, para que la gente esté en el hoyo, de estar domando la parrilla día a día, que la verdad, yo creo que nunca nadie lo vamos a lograr, es más, el día que yo sepa que eso, sucede, pueda suceder, me dejo de dedicar a esto, ¿no? Este, por eso me gusta tanto la tecnología, la música, porque es algo que nunca va a dejar de crecer y de reinventarse, entonces, por eso es la llamada a la acción, domando la parrilla, entonces, por eso, domando la parrilla, con Adrián Reyes, porque, pues, así se llama el programa, por así decirlo, pero no es que yo me crea el domador de la parrilla, sí, sí le, sí le hago la lucha, ¿no? Pero, pero para eso se trata, más que, más que mercadológicamente hablando, no se cambió el nombre por eso, sino que quisimos hacer algo más, más real, ¿no? Sí, menos, menos, ¿cómo se puede decir? Es que menos, no sé, güey, es que, para no dañar susceptibilidades, güey, es que, es que sí, o sea, está bien, siempre te tienes que vender como el mejor, ¿no? pero el Mr. Barbecue es algo que estaba muy, este, ¿cómo? Tengo la palabra así de, pretencioso, sí, muy pretencioso el decir, soy Mr. Barbecue, que lo conservo, en algunas redes, que hice domando la parrilla para el Mr. Barbecue, porque hay muchas personas, que no saben esta historia, de hecho, nunca la he contado en público, este, entonces, que no saben eso, y me identifican así, entonces, no lo he quitado, pero mi principal, pues, yo me llamo Adrián Reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Le golpean, yo me llamo Adrián Reyes, el, las redes, y la llamada a la acción, es domar la parrilla, es domando la parrilla, ¿sí? Y Mr. Barbecue, para los compas que me conocen así. Exacto, y siempre usaste sombrero y botas en los videos. Siempre, 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 y desde las competencias, y todo ese rollo. Fíjate que, aquí voy a pisar algunos callos, pero, antes, ahorita se cuenta que, parrillero se pone sombrero, pero cuando yo empecé, nadie traía sombrero. Este, no sé, no sé, se ha ido así. Yo así, yo así pensando en quiénes, ¿sí cierto? Sí, sí, pero antes, o sea, yo, este rollo yo empecé con las competencias, que fueron con la SMP, que vinieron aquí a Hermosillo, y todo ese rollo, que les mando saludos a todo, a toda la raza del SMP, pero, vete para atrás, hasta el 2017, nadie traía sombrero de fiero. Este, y yo sí, y en mi equipo, este, ahí tengo las fotos, que lo demuestro. Y desde antes, como te digo, no me lo pongo, de adorno, ¿no? Entonces, es una herramienta de trabajo, que te refresca, te protege del sol, te quitas el sombrero, cuando has bien sudado, te echas con el aire, te protege de golpes, es un casco, entonces, todo ese rollo, y aparte, lo más, lo más, lo más importante, sirve pechar la sala. Oye, no. ¿De dónde sacaste eso, eh? Es, demasiado evidente, ¿tú dónde, de dónde crees? Del, 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 O sea, nada más que fue, lo, lo adapté, a mi rollo, y lo hice, no fue que dije, a ver, voy a inventar esta onda, estaba en un curso, dando, tenía 20 personas en una mesa, y cuando sacamos la, me acuerdo, creo que era un Prime Reef, o algo así, no dije nada de la red, y tiré la sal con el sombrero, y todo mundo, aplaudieron, y dije, pues, ahí se quedó, ya es mi firma, ¿no? Este, y, y de ahí, pero digo, volviendo al tema, no se usaba, y ojo, no estoy diciendo que por mí, los demás lo usen, oye, me quedé con Cruz, y para decir, este baboso, para pensar que él, ¿no? No, no, no digo que por eso, no se usaba, y ahorita, y me da mucho gusto, porque todo mundo, porte sombrero, ¿no? Sí, pero no se usaba, fue tu pregunta, que si siempre usaba sombrero, sí, siempre sombrero y botas, de hecho, el personaje de Mr. Barbie, que es sombrero, botas y mandil de cuero, Ok. Este, entonces, así es desde, desde el día de la noticia. No da más calor con el mandil de cuero, yo siempre, bueno, que te veo con ese mandil, digo, a la madre. Da más calor, si lo trajera ahorita, por ejemplo, cuando hubiera en la calle con él, sí, pero si estoy enfrente del asador, es al revés. ¿A poco? Claro, porque me protege de que no me llegue el calor directo del asador a mi cuerpo, ¿no? Y yo siempre te veo el mandil, güey, ay, qué calorona de tener este güey, teniendo la lumbre de falla en tuyo. No, no, te protege, te protege de eso, te protege del calor. De hecho, hay veces que tocas el mandil y te quemas. Ok. Y hay veces que no aguantas, sí, que no aguantas el estar enfrente del asador, y más cuando estás manejando temperaturas altas, ¿no? Es mucho más agradable. Y aparte, como llegas a sudar, es agradable que te quitas, mueves, separas un poquito, y sientes que prendiste la refrigeración. De otra manera, pues no sientes esa sensación, como quitarte la gorra, el sombrero, o algo así. Bueno. Ese, te digo, ese es el personaje, pero, no por, no por algo estético, sino pues, las botas, pues te protegen, de no andarte quemando también con las brasas, con nada de eso. A mí me salvaron la pierna, las botas. Ok. Si no hubiera traído bot, hubiera traído tenis, me hubieran amputado seguramente por la infección. Esta la bota es más, como que mantiene de tienda, de forma, ¿no? Sí, a mí se me salieron los huesos completamente. O sea, se fueron. Entonces, si esos huesos hubieran tocado la tierra, ahí hubiera quedado. O sea, no habría manera, porque me pasó en el campo, tardé ocho horas en llegar a Hermosillo, al hospital. Entonces, no hubiera sido por la bota. Vale, entonces, pues. La tuvieron que ir a romper, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. y sabes que, no, iba estrenando bote y pantalones, porque no era una cabalgada, ya, y todo para afuera, ¿no? No, hombre. Ahorita me gustaría tremar piernas, pero pues no. pero no, 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 todo, todo la, todas las tragedias, por así llamarlo, los malos momentos, todo, pues son los que te van enseñando y te van animando a superarte, a irle dando y no rajarse. Este, hay veces que obviamente si te eche copalas. Sí. Este, es inevitable, pues este, somos este, tenemos seres pensantes y con sentimientos y todo lo que nos separa de, de los demás seres vivos, y pues sí, hay veces que te aguitas, hay veces que te dan ganas de rendirte, hay veces que quieres mandar toda la fregada, pero siempre, pues con, con amigos, familia, gente que te respalde, y tú mismo con la motivación del, del trabajo, pues hay que salir adelante, que a mí me motiva mucho el despertar cada día y ver, de perder a los likes, de perder a ver los seguidores que van en aumento, comentarios buenos y malos. ¿Cómo, cómo lidias con el hate? ¿Tienes mucho hate? Eh, sí, pero, pero tipo tonterías, o sea. Opiniones, ¿no? Más que nada. Sí. Opiniones que se caigan, sea, como lo que es, así, ¿no? La palabra de todas las personas valen, y de su expresión también, y estamos abriéndoles un medio para expresarse. Entonces, no se va a arrajarse, ¿no? Sí. Lo que sí hay muchas veces que, hay personas muy necias, que están, comente, 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 comente lo mismo, de, ¿qué me puedo acordar? Hijo de la, muchas cosas, por ejemplo, los guantes. Me preguntan, ah, la comida no se come con guantes, y, ¿no? ¿Por qué uso los guantes negros? Sí. Te voy a platicar por qué uso los guantes negros, ¿sí? En el momento de la edición, bueno, no la edición, de la ejecución del video, estoy, si te fijas, tengo una tabla, eh, de madera, oscura, la carne, que es lo, lo, por lo general, lo que cocino, es oscuro, este, y, mi mandil es oscuro, tal. Los colores, esos son. Tengo la luz, y la neta, tengo las manos muy blancas. Sí. Entonces, para controlar la luz en la cámara, al momento de, de hacer bien la edición, corrección de color, es muy difícil, por el brillo, o sea, el rebote que tienen mis manos, con la luz. Entonces, por eso, casi siempre, me ven con los guantes negros. Y hay videos en los que salgo sin guantes, o porque se me va la onda, o por cualquier cosa, y chécate, cómo, te dejo de tarea, que veas eso, que sí, sí hay un, un impacto. Sí, deja tú, güey, si no te los pusieras, te van a decir, ponte guantes, qué cochino eres, que no sé, qué. Y luego, y lo dices, que lo más cochino es cocinar con guantes. La realidad es, que no debes, no es que no debas, lo aconsejable, es que uses tus manos, con tus uñitas bien cortitas, bien enjabonadas, bien lavados, sin anillos, de nada, bien lavadito, con segundos hasta arriba, todo eso, ¿no? Pero, esa recomendación, digo, siempre es el bien lavado, pero el de sin anillos, es para los que están cocinando en restaurantes, para los chefs, todo eso, yo que estoy cocinando en mi casa, puedo cocinar como yo quiera, ¿sí? Entonces. Y si a la persona con la que esté comiendo, no le molesta, pues. Exactamente. Y regularmente la familia, ¿no? Exactamente, pero cuando yo estoy cocinando, supongo traer el anillo, y no me van a venir a criticar, que un chef no debe traer anillo, pues sí, pero cuando esté en el trabajo, y afecte a terceros, pues no estoy cocinando para mí, ¿no? O sea, y no es que me ponga altanero, simplemente son comentarios que, oye, dime, ¿cuántas personas de los que están criticando, se quitan el anillo, no? Pero es que das el ejemplo, ¿no? No, no, yo te estoy dando el ejemplo de cómo preparar, las cosas, yo no estoy dando clases de cocina profesional, para que te vayas, digo, si te sirven, mis recetas, mis técnicas, para, para tener, que me han llegado muchos comentarios, y me, me dan mucho gusto, que hay personas, que les ha servido para poner sus negocios, taquería, de carne, etcétera, está bien, pero ya cada quien, tendrá que tomar sus capacitaciones, de salubridad, y tal, el uso de, el uso y el manejo de guantes, así como en la salud, eh, médica, pues, te da, te puede dar una falsa sensación de higiene, y pues cometes más atrocidades, y contaminas cosas, pero, en el momento de picar, también dicen que está incómodo, ¿no? También, sí, sí, y aparte con, con el cuchillo, si no lo sabes, si no estás acostumbrado, pues puedes picar, este, guantes, y se van en la comida, repito, pues si a mí se me va, yo me lo como, pues son responsables, pero, eh, si yo uso guantes, y me ven en un evento usando guantes, es por la practicidad, de que mis guantes están limpiecitos, y hay veces que no tienes acceso al agua, o sea, hay eventos que andas en la calle, entonces, hago algo, retiro mis guantes, me pongo unos nuevos para hacer otra cosa, tiro mis guantes, me pongo unos nuevos para hacer otra cosa, contamina, sí, el ambiente, entonces es, porque son desechos, ¿no? ya no tardan, ya no tardan de sacar los guantes, que son, que, ya están, de hecho, los que yo uso son, ya empiezan a ser biodegradables, pero de todas maneras, hay un desperdicio, si los, si usas de eso, pero, mientras los utilices para lo que son, está muy bien. Fíjate, tú no me preguntaste, pero yo te voy a contar, yo, yo, cuando, cuando, eh, estábamos, Robert decía, me gusta mucho la cocina, y en cierto momento, pensé en estudiar gastronomía, pero por eso no lo hice, por higiene, porque, ¿cómo me pongo un guante? ¿Quién sabe? Y es que voy a soltar piel, voy a soltar piel, entonces, ¿para qué me meto ahí? Mejor cocino yo por mi lado, y tengo mis, no, no, no te voy a decir que tengo mis recetas, ¿verdad? Pero, pero más o menos le sé, y más o menos me gusta, y, y como te, y como dices, o sea, cuando cocino lo hago para mí, para mi familia, o mis amigos, que sé que no les molesta que yo lo haga, ¿no entiendes? Sí, sí, es que no, eh, no puedes, eh, sobre, hay una, hay una línea muy delgada, entre, la confianza, y el ser confianzudo, ¿no? Sí. Este, entonces, creo que en este rollo, todo el mundo tenemos que ser muy ecuánimes, en, en lo que estamos proyectando, en lo que estamos haciendo, y, y que la gente se sienta cómoda, y principalmente tú, porque uno, cuando hace las cosas, y ve que estás incomodando también, o sea, tampoco lo disfrutas, ¿no? Sí. entonces, yo creo que eso es importante, este, se vale, ahora, te, te, ¿cómo se dice? te valoro mucho, el, el ser consciente, de que tú dices, oye, pues yo no tengo la capacidad, de, eh, hacerlo profesionalmente, que me imagino, que debe haber, eh, algún, alguna, algún método, o alguna cosa que se pueda hacer, porque, pues para salir adelante, todo se puede, he visto que te gusta mucho, ahí con los burros, ahí con el, con tu, con tu este, chiquitito, voy a decir su nombre, pero uno que trae máscara, el luchador, un míster, un míster, uno que trae máscara, un míster, he visto toda, toda la, la pasión, con la que ha nacido, su relación, ahí, que se cocinan, que, que se pasan el burro, y que, y que el bote, falta de confianza, cuando quieras, cuando quieras, te paso el burro, por donde quieras, te voy a invitar a que, a que pruebes mi bote, le damos, y me llevo a Alexita, ahí para que te coqueteen, ándale, fíjate que, por Alexita, fue por donde, por donde te, te di por primera vez, fíjame, que va a decir, entonces, fíjate, sácala, oye, no, fíjate que, fue por donde, te tope primera vez, ahí, fue quien, quien me salió primero, ahí en el TikTok, y ya, me quedé ahí viendo, le agarré cura y todo, y por qué vi que eras hermosillo, algún video, no sé, no, ya, me dio cura, y luego te vi ya, a ti, al Alex, al Chilap, ok, sí, este, y ya vi que algo estabas comentando, y el acento, dije, este morro es hermosillo, y ya me metí, te busqué en el Instagram, y ya te dije, oye loco, a ver cuándo hacemos algo, y de ahí, pues ya no te diste, hiciste el hogar, y todo eso, mucha gente piensa, que soy de Montero, por lo mismo, que viajo mucho por allá, pero no, y actualmente, cuando inicio un en vivo, por tu marido, poco ahí, de que soy de, bueno, ahora salió la nueva opción, en TikTok, de poner, la ubicación, y ya uno le pone, sonora, o de, o de hermosillo, y ya pues, para que al menos, la gente vaya sabiendo, porque si, mucha gente, no ubica de dónde, güey, se fijaron como le brillan los ojitos, cuando le llaman, no, que celoso, güey, a ver si no te lo robo, Mr. Tibón, que celoso, güey, tiene más experiencia, güey, creo que ya lo, cada vez se recorre, un poquito más, creo que no, ni los podcast, güey, entonces, ni tiempo, güey, oye, pero aquí si va a haber, porque se va a poner, se va a poner, se va a poner, se va a decir, y luego más, cuando traiga la lexita aquí, que dijeron de mí, va a decir, oye, ya por último, hermano, ¿cuáles son tus metas, a corto, mediano, o largo plazo, como lo quieras ver, güey? ¿Cuáles son mis metas, a corto, mediano plazo? Pues mira, o larga, como te gusta, no sé cómo, a corto, plazo, por lo pronto quiero, ha sido el camino, a tropezón y todo, pero por lo pronto, así nomás, completar los millones, en las, de perdida, en las redes, Instagram, está más canijito, pero en las otras, que ya andamos cerquita, pegándole, ya andamos rascando, ya casi, ya andamos rascando, hay unos baches ahí, como que de repente, te frenan, y todo rollo, como que no me quiso un ratito, algunos meses, es que así es, ticto, o sea, es muy, te voy a impulsar, y luego, te voy a dejar, tú solo, y luego te voy a volver, pues así, pero ahí vamos, ahorita, ahí vamos muy bien, este, entonces ya vamos, por lo pronto, esta, es la de corto plazo, que espero que sea, muy cortito, este, en YouTube, también, ahí le andamos moviendo, YouTube, era una red, que casi no atendíamos, subíamos por subir, pero no, no como se merece, entonces, ahí vamos, vamos, vamos bien, en esto, de hecho, fíjate que en los últimos, mes, mes, dos meses, hemos visto ya, el movimiento, porque le hemos estado, chamando de la forma, se trabaja distinto, entonces, hemos ido ahí, poquito a poquito, pues le quiero pegar a los 100 mil, que es la, es la primera meta, ahí que tengo, es a corto plazo, mi meta, mediano plazo, pues es poder seguir, así, creando contenido, este, pues que Dios me preste vida, fuerza y voluntad, para esto, ideas, 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 y, pues poder, ese es mi mediano plazo, y a largo plazo, pues, poder, disfrutar de todo lo que he hecho en mi vida, mi familia, todo ese rollo, no pido más, excelente, tienes, tienes familia, no, tienes, me abrazé, tu esposa, un hijo, o dos, un hijo, un hijo nomás, un hijo y dos perrijos, ok, dos perrijos, el valentino y el guismo, que de hecho, mira, aquí está el, uno, ok, este es, es mi alter ego uno, que es el valentino, él es un bulldog francés, este que está de parrillero, y por acá está el guismo, ok, que es una cruza de basset hand con boxer, y por este lado es músico, excelente, entonces son mis dos, mis dos rollos ahí, este cuchillito, trae una leyenda aquí, que dice, solo pensaba, que, con esa frase, terminaba, mi hermana Rebeca, cualquier cosa, ya sea, broma, o, algún pensamiento, en serio, que ella se nos fue ahora en la, en la pandemia, de otra enfermedad, no fue de coronavirus, este, se fue muy joven Rebeca, entonces, en honor a ella, nos hicimos, este rollo, y, y este, pues es de, en honor a mi abuelo, al papá de, de mi papá, es un tibón, es en honor a tu, es un tibón, los, los seleccioné, pues es uno de los cortes, más, más populares, en, caricaturesco, te lo hiciste ayer, para que te haces, hombre, me lo hiciste ayer, para venir, para venir, y ese no era mi tata, ahí en el, en el, en el chavo, en el escondidito, dice tata, ok, así le decía, excelente, a mi abuelo, y así, este, que bueno hermano, y ya, porque te me quedas viendo a los dedos, te gustaron, los dedos, porque no, no, no sé, no, 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 tan largo nomás, oye, ya por último, digo, creo que es más que obvio, pero para la gente que no te conoce, la frase, güey, de dónde, de dónde salió, güey, de no te digo traes tenis, la frase, la verdad, la tiramos, sin pensar, porque es una frase que uso, desde niño, desde el rancho, fíjate, no la, no la, ya que me han estado preguntando algo, la he analizado, nunca la había analizado, más que la había empleado, para lo que la empleo, o sea, es como decir, eh, que chilo, no, este, que fregón, o a alguien como diciendo, ah, loco, o sea, es para, para, como pechar porras, y algo, como que te sorprende, es una frase que me decía, mi hermano de morrito, y la empleaba así, entonces, nunca pregunté por qué, pero fue, fue muy, o sea, siempre, siempre me decía, y lo usábamos así, o sea, ah, no te digo traes tenis, o sea, aquí como más, como más, sí, o sea, por ejemplo, si traes un, un, un pantalón nuevo, o algo bien padre, ah, no te oigo traes tenis, o estás comiendo algo bien rico, ah, no te oigo traes tenis, no te oigo traes, es una expresión, este, para decirte que padre, o que sorprende, ¿no? Ok. Y esa, esa sale, que el público la, la, la hizo, la hizo de ellos, porque, la verdad, no la tiré, obviamente, ni con, nunca pensé, que detonara de esa manera, estaba haciendo narración, y algo que vi en el video, fue muy espontáneo, mi reacción, de que se me gustó lo que vi, y ahí, no te oigo traes tenis, y sale, pero yo creo que, que ha de ser, te digo, eso de sorpresa, ¿no? Pues por ejemplo, no es lo mismo traer tacones, y venir caminando, se escuchan los pasos, y con tenis, pues es más, de hecho, creo que termina la frase, que es, no te oigo traes tenis, o vienes por el zacatito, ¿no? Que yo creo que, se debe de deber, a un rollo de que, si vienen por atrás a alguien, este, ah, no te oigo traes tenis, o sea, es algo que te sorprende, ¿no? Pero además, por la bota, por el tacón de la bota, siento yo, ¿no? O no, sí, yo creo, por lo sigiloso, que es la pisada, de los tenis, pues no te oigo traes tenis, o vienes por el zacatito, o sea, oye, ¿qué onda? No tengo tenis, te oigo shanky, sí, entonces, ese, pues así salió, y entonces, y pues lo seguimos usando, si no lo digo, me regañan, si lo digo, me regañan, pero me regañan, más si no lo digo, entonces, es tu serio, si no tienes, no te oigo, entonces tienes, no es video, no es tu video, y la sal, también, si no sale la sal, también haz de cuenta que no hubo video, y es, hay mucha gente que me hace mucha, lo que me hiciste, hate, ahí de que, oye, ¿por qué pujas y pujas? y pues obviamente lo hago más adrede, ¿no? y sabes algo, o sea, también no, no es, eh, no es fingido, no es, pero vale siempre, puta madre, es mi forma de, de hacerlo, ¿no? No es ese, güey, este, entonces, ese rollo, ese rollo, ese rollo, y así, y así, así vamos saliendo, este, y antes de que algo suceda, pues muchas gracias, vato, por la invitación, la he pasado, y la seguiremos pasando toda, ahorita, está pendiente de la parrillada, sí, sí, hay que, ya que te, la domadora, la domadora, no, y ahora te recibo ya, allá en tu casa, este, para echarnos una carnita a ti, todo y todo tu equipo, ahí me llevo, ahí me llevo a la, a la lexita ahí, ándale, o al doctor, a ver si no te pones celosa de esposa, oye, hermano, le vamos a decir que le hay chance, hermano, algo que le quieres decir a la gente, yo siempre antes de terminar, le doy chance, al invitado, a que se dirija la cámara, y les diga algo, esta es tu, tu cámara, o sea algo, pues lo único que les puedo pedir, es que me sigan apoyando mucho, a mi Alex, que le sigan, que le sigan dando con todo, y los que nos quieran seguir por allá, y darse la vuelta, para que conozcan un poquito, de lo que hacemos, a las redes de Domando la Parrilla, estamos en todas, pero sobre todo, a este vato, síganme le echando la mano, que aquí andamos, aquí tiene un amigo, y no te oigo, traiste, Domando la Parrilla, en todas, en todas, tomando la Parrilla, hermano, mira, tengo un regalo, un obsequio de parte del team, ándale, muchas gracias, muchas gracias, no sé si buscas ropa blanca, pero, te van a dar las chichillas, ahí, ay, si te quedan, no, así como no, viejo, ya está, vato, síganme a mi compa, Adrián, en Domando la Parrilla, y antójense ahí, con sus pujidos, porque por tus pujidos, nos cacharon, exacto, güey, amigos, si les gustó el podcast, dejen su like, no se olviden de comentar, suscribirse, y activar esta campanita de notificaciones, recuerden que también lo pueden encontrar en Spotify, como video, es de los pocos podcasts que ustedes pueden disfrutar, ahí en Spotify, con videito, y recuerden a mí seguirme en todas las redes sociales, como XLAVLAV en todas y cada una de ellas, gracias por ver hasta el final estudio, muchas gracias hermano, cuídate mucho, y nosotros nos vamos, no sin antes recordarles, que siempre vivan una vida, sin limitaciones, adiós, no te oigo, teis tenis, jajaja, qué lento, qué buen episodio, eh, si nos fuimos, un ratón,